Y uno mejor que nosotros Muchísima gente Ese tío cae naranja, eh No, cae en el alto contigo Buena Yo solo, eh Rapidito, eh Aquí tiene auge Bastard, necesito un chaleco Cosa de M4 ¿Qué has dicho que tenía ahí? Auge Ay, el lagazo de marras Y otra, teletransportado, loco Ya, ya, todas las partidas Todas las partidas Sigo sin casco Verdele aquí Chaleco del 1 Nada, voy semejé Víctor M4s Tengo, tengo Por 3 si ves Tengo un por 2 yo también En la siguiente alta Ha caído dos tíos, eh Vale, vale Tengo mucha munición de 5 Si necesita No, tengo un montón más Y ton 9 Tengo 150 balas Con la reingresa Salda ahí Paso Ha abierto esto Arriba, ha dejado Se ha caído ¿Dónde? Aquí Otro Otro Otra Otra Cañoles Tira uno Aquí dentro Te reencontro Está aquí Bueno Bocache Me hace falta 159 balas Del 9 Y ahí más abajo Tenemos que hablar De tu micrófono en el juego No puedo hacer nada Me pilla el de este ¿Pero por qué, tío? Porque no se puede configurar En ningún sitio, creo ¿Cómo no? Lo que tengo que hacer Es que se activa la campa Ahora te lo pienso Ah, claro Sí Me he chupado Bocache Posible drop Posible drop ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso tú? Estoy subiendo arriba No, no estoy subiendo arriba Un mentiroso Ha dicho que arranco en Twitch ¿Qué lo ha dicho? Pero porque eran españoles Simplemente Sí, ya, ya Me hace falta una por tres Te estoy subiendo arriba A la montaña Después la gente empieza A hatearme, ¿sabes? Culpa de que arranco, tío ¿Por qué? Claro, pues Ah, sí Pues ahora te va a enterar Te voy a joderte la partida Ya, pero te... Ah, es verdad Te has quitado de Twitch ¿Te la has quitado? Claro, yo no lo tengo Hace mucho tiempo ya Porque ya soy famoso Y ya no me hace falta Ah, claro Claro, claro ¿Sabes? ¿Habías string and dipping poderoso o qué? Bueno ¿Quién hace string and dipping? Al final suele ser gente... Son los mismos de siempre Son los tres tontos de siempre Exacto Esta gente... A lo mejor alguna vez te miran Pero los que vienen a... No, no, si no se te corta la conversación Vas hablando Ya, ya, pero me tira un medio segundo ¿No será que Manente está mandando un fichero o algo que hace ruido? Que no, que no Que acabo de ver cómo se salía y entraba Estoy sin por tres, eh Eso es un problema Yo dejé una por dos Una por dos No soy... Ya, ya Dame la por dos Dame la por dos a mí Que yo me habido con la por dos ¿Eso es una por tres? No, mejor Toma, toma Yo me habido con la por dos Vale, vale Lo cachas Yo hubiera empleado Le da R Creo que Discord está haciendo cosas raras ¿Os está pasando chat? Sí, mira Están diciéndole chat que hay alguno que le pasa A mí me está sacando y metiendo A mí no ¿Pero tú tienes el modo streamer puesto? Otra vez, ¿cómo va a hacerlo? Pero, pero, pero Una microcaída de un segundo Menos ¿No tienes el modo streamer, no? No Ah, entonces por eso No, a ti a lo mejor te lo estás haciendo también, pero no te suena Claro, eso, eso Por eso hay veces que no me hablas, tío Y bueno, estará haciendo otra cosa Sí, pero la caída es instantánea, eh Es entrar y salir, son los dos sonidos juntos Eh, han cliado aquí De semejera y de aero Un alergésico ahí Yo voy bien de todo Tengo siete kits Si necesito Eh, a ese sí lo tenemos A ese sí lo tenemos Está al otro lado, eh Sí, pero puede que tengamos tiro A ver si no funciona ninguno Ni con el micro de la tarjeta señal Es muy probable que tengamos tiro Oh, esa es buena, eh Tenemos tiro a la derecha Pero no disparo ya por el antivato de momento Lo veo Es que el van a la acaban de noquear, eh Hay kill Vale, vamos Jeje, han matado Aquí uno ¿Por detrás? Sí, un winch Lleva una ¿Qué? 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 Aquí Lleva dos o tres Lleva dos o tres Pierdo, pierdo tipo Ya por la izquierda, ¿vale? Para los que os daño No he fallado ya, tío Yo no tiro A ver, que yo me voy con la por dos Pero esa distancia es un cagao Jessy cagao Cruza ¿Quién lo ha portado? Por detrás No, menos Por detrás tiene que venir otro De esta gente Tiene que entrar, ¿no? Está fuera eso Está fuera el súper, tío Bueno, el murito no, pero Nos viene un tío por la espalda Tenemos gente con... Erando, erando Lo de la espalda, erando Ahí cruza, ahí baja, ahí baja El amigo en amarillo ¿Se nos abren por la derecha? Lleva una aquí Ey, ey, ey ¿Lo ves? No, pero en 170 Y otro está en el super, joder Qué gente, tío Nah, ahora sí Igual sobrevivo, igual no Ahora te digo Creo que no Vale, vale Un chaleco Ok, la clásica salvada Es la clásica Perfecto Body block ¿Dónde puedo encontrar un chaleco? En el campo ando abajo Y los que se nos están abriendo por detrás Deberíamos pillar esta altura Para que cerrarles, eh Debiéramos, sí Voy a pillarles Suba arriba Debiéramos, debiésemos No veo No oigo Lo veo aquí en el domo Y otro aquí Vete al campo ando atrás, si quieres Para lo que ha Estás lejos ¿Me puedo tirar paracaídas? Sí, claro Si hay altura, sí Uy, hola Y ese salto Si hay por tres Cógemela Y la por tres Vale Tira uno Se están dando re Muertos Vale, voy a un chaleco Muy interesante Uno tirado He rematado uno Falta uno en amarillo Quita la marca ¿Qué? Hay gente aquí delante Vamos a tirar Varios Varios cerca Tiene patín Necesito para la verde ahora, ¿vale? Están bajando Aquí hay peña Abajo hay peña también Uff, había por tener Último muerto Qué putada, tío Ah, no Pero se la di Se la di a carranco Necesito para la verde ¿Cuántas? Tengo Yo tengo 150 Tengo 20 balas Aquí hay gente Cruzan Toma Vamos a cruzar nosotros Hostia fuerte, ¿eh? Hay que subir a los super Incluso ¿Ahí bajan? No, no, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy para adelante Drop, en el drop, uno En el drop, uno Uno tirado En el drop, en el drop Yo no llego allí Está muy lejos para mí, tío No va a tener Es por tener cada vez Me la han robado Abrete por la izquierda Voy, voy Estaba intentando rematar Pero creo que me la han robado Un dragón álvaro, tío Se ha ido ya Yo me sigo abriendo Necesito entrar ahí Cuidado a las ratas, ¿eh? Tiro fáciles Tiro fáciles Tiro fáciles Tiro fáciles Uno va a salir ahora, ¿eh? No, no digas El drop por aquí Y necesito para adelante Codule Tiro, puta, por tres, tío ¿Qué has callado full? Tengo muy poca Otra cordón Hay una W, ¿no? Pasos Sí, no Voy aquí delante Al hangar Y voy a ver si va Creo que queda La W y los dos tíos Esos que corrían, ¿eh? Puede ser, sí Ha muerto uno por zona Falta W y el que dispara Lo enganchamos la espalda Así que le sigo Lo tengo aquí Te estoy esperando Una Dos Tres No te creo, tío ¿En esta roca? Tengo costel, tengo costel Tiro humo de baiteo ¿En la casetilla? Muy tocado Voy a probar algo ¡No! Eso no iba a probarlo Está en la casetilla De la izquierda a otro De la izquierda a otro En el fondo ¿Puedes venir para acá? No, tú tienes que venir para acá Estoy bien ahora No sé quién te ha tirado Tiene que ser ya, Jesús Rápido Sí, viene Vale Yo tengo el humo rápido ¡Yeah! ¿Te ha quedado bueno? Ya está Ah, me he mojado Pico pollos Pico pollos, tío José, te lo estoy diciendo No, no, no It's time for you to say It's time for you to say Gracias por ver el video.